Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos sean todos a la noticia en la comunidad en este día viernes 10 de marzo del 2017. Iniciamos con la información. En el cantón esmeraldeño de Muisne aún se mantienen vivas las raíces de la música afro. Allí un grupo de marimba cuenta en sus melodías cómo se produjo la llegada de sus ancestros al Ecuador. Veamos. El de la marimba es el ritmo con el que mejor se identifica la cultura afro en Ecuador. Pero en Muisne, cantón de la provincia de Esmeraldas, su preferencia tiene un valor agregado. Los mayores que iban a tocar la marimba tenían que ser los sabios de la comunidad. Nosotros aprendimos a tocar desde los 8 instrumentos a los 24 instrumentos. Incluso ahora ya hay las marimbas cromáticas, se les denominan a las marimbas que tienen dos pisitos. Y mueve la mano, y mueve los pies, mueve la cadera, y el hombro también. Los sonidos, producto del golpeteo de la madera, vienen también de la lejana África. La palabra marimba se deriva, dice mamá, hija, nieta. África es un estrado matriarcal donde las mujeres mandan. Entonces siempre se les rinde honor a ellos. La palma es variada, puede ser zancona, puede ser muda, pambil, chonta, chontilla, hay varias, ¿no? En partes donde había bambú lo hacían con bambú, en otras tribus lo hacían con mate. Lindbergh Nazareno es aparte de músico, historiador. Él reseña cómo fue que su ascendencia pobló lo que hoy se conoce como Muisne. Justamente en las costas de Portente se vara un barco, y hablamos exactamente en 1553. Los españoles se quedan varados, y al no tener alimentación, le dicen a los negros que salten a buscar el alimento. Y entonces los negros, pues sienten libre, pues se van. Pero ahora nosotros representamos esa cultura de nuestros mayores, y estamos muy orgullosos de ser de esta isla. Desde el Cantón Muisne, en la provincia de Esmeraldas, con cámara de David Arambi, informó Ítalo Ruiz. A una hora y media de Quito está la parroquia de Pueyaro, comunidad reconocida por su suelo fértil, hermosos paisajes y su clima cálido. En la siguiente nota, conozca más de este destino turístico de nuestro país. Ubicado al noreste del Cantón Quito, San Pedro de Pueyaro, es conocido como un jardín frutal. Es que sus poblaciones se encuentran a unos 300 metros sobre el nivel del cauce del río Guayabamba. Aquí nos produce lo que es la chirimoya, un producto bastante emblemático de la parroquia, el aguacate, la mandarina, el tomate de árbol, el tomate de riñón. Bueno, gracias a Dios es una tierra muy bendecida, es lo que usted le ponga a la tierra, eso nos produce. En 1861 se convierte en parroquia del distrito metropolitano, donde actualmente existen seis grandes barrios. Su nombre era Porotopungo y antes de la conquista fue un asentamiento de la cultura callapa y colorado. Los primeros pobladores vinieron desde Santo Domingo y Elmeral, siguiendo el curso del río Guayabamba que desemboca en el río Elmeral. Una comunidad muy católica, solamente en la plaza central existen dos iglesias, la más antigua construida hace 267 años. Estaban en guiuntas prácticamente como árboles y aquí les tallaban para las piezas poner en la iglesia de los montes de Aloguincho, Boyagal, Magota. Al caminar por sus calles es imposible no notar el orgullo de su gente por haber nacido allí. Según la historia, en 1966, Boyar alcanzó el tercer puesto de producción avícola del país. Y aquí hay personas que se han dedicado a la gastronomía, también a pequeños emprendimientos, están haciendo pues aquí cócteles de chirimoya, helados de chirimoya. Actualmente el cultivo de tomate riñón, vainita y pepinillo son el principal sustento económico. Aquí también es la tierra de los huevos, se verá la propaganda que es realmente el mejor huevo del país, digamoslo así entero. Durante todo el año las fiestas son parte de sus tradiciones, en el mes de junio se conmemora su parroquialización. Es presentar la cultura de las parroquias porque aquí hay grupos de danzas, algunos de los adultos mayores inclusive que se les tiene activos, grupos de jóvenes, de niños, de todo. Entonces acá, y bueno, hay artistas también que son de acá como los ñaños de la Teno Cumbia que son los hermanos Puyas. Un sitio acogedor, dueño de un clima cálido entre hermosos paisajes, digno de visitar, informó Sofía Vintimilla. La noticia siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche. Seguimos informando amigos televidentes, en Cuenca los maestros en orfebrería cuentan múltiples historias en torno a los modelos de las joyas y su satisfacción al cumplir los requerimientos de los clientes. Pese al avance de la tecnología, han logrado adoptar y adaptar sus técnicas para mantener la calidad de las joyas famosas a nivel nacional e internacional también. Venimos hasta la calle Gran Colombia, en la ciudad de Cuenca, hasta una joyería artesanal, hasta un taller vivo en realidad. Y vamos a contarles de qué se trata y vamos a ver muchas piezas también importantes, bonitas, que se trabajan acá con un joyero de hace más de 30 años dedicado desde muy niño, en realidad, a este arte. Es Fausto Ordóñez quien nos acompaña el día de hoy. Fausto, bienvenido, un gusto. Gracias por recibirnos en este, su lugar de trabajo. Este es el lugar en donde usted desarrolla su imaginación, su talento, su habilidad. Sí, bienvenido, muchas gracias. Sí, en efecto, este es un espacio en donde los artesanos, en este caso los joyeros, hemos podido ir educándonos, formándonos. El taller de joyería o los talleres artesanales fueron las escuelas de formación en otra época. Así era como se transmitían los saberes, los conocimientos. Cuando un pariente, un familiar, un vecino llegaba al taller de un maestro de cualquiera de las ramas artesanales que eran los oficios conocidos y brindaba, como decir, de alguna forma a sus hijos, les decía, maestro, por favor, enséñenle el oficio a mi hijo para que tenga alguna profesión. Ya hoy en día, efectivamente, estos oficios artesanales son cada vez con menos presencia de artesanos. Hay una media de edad muy alta ya en el tema artesanal, 45, 50 años, que nos ponen en riesgo, que ponen en riesgo al sector artesanal. Y yo felicito que ustedes hoy estén preocupados por estos oficios sobre la joyería, especialmente, para que podamos ir motivando y sensibilizando a la ciudadanía. Lo que pasa, Fausto, es que muchos de los jóvenes ya no se interesan en la joyería, no le ven como quizás rentable, no es lucrativo. Entonces mucha gente se comienza a ir y buscar otras alternativas. Yo creo que todos los oficios y todas las profesiones que son ejecutadas de una manera eficaz son rentables. En efecto, en el año 80 se dio mucha inmigración de los joyeros de Cuenca de la provincia de La Suay y se redujo en un número significativo quienes ejecutaban este trabajo. Luego, la crisis también económica ha ido, el precio de los metales, que hace unos 5 o 6 años atrás fue demasiado elevado, ha ido viendo que hay otros elementos o artículos que van reemplazando a los artículos de joyería que son elaborados por los artesanos. Estamos hablando de bisutería o cualquier otra cosa que se pueda utilizar. Eso ha dejado un poco de lado a lo que el joven le ve como una profesión rentable. Y en efecto, podríamos decir que ya los jóvenes o hijos de los artesanos han visto otro tipo de profesiones. Es eminente que así se da la profesionalización, los nuevos tiempos, la tecnología invita a eso, pero yo creo que los oficios artesanales no van a desaparecer. ¿Qué es lo que a usted le mueve fundamentalmente esta actividad? En principio, yo creo que es la identidad propia que tenemos nosotros como artesanos. Ustedes saben que el Ecuador tiene una trayectoria de miles de años. El Ecuador y sus culturas, Cuenca como tal, una ciudad que ha estado y ha pasado por diferentes etapas, Inca, antes de los Incas, la Española, ha ido poco a poco cultivando y nosotros tenemos una identidad. Cuando nosotros elaboramos una joya, muchas veces, si es bien cierto, es nuestra forma de vida, pero también estamos dando algo para que quien es nuestro cliente se lleve como recuerdo o a su vez se comprometa con lo que Cuenca y el Ecuador es. ¿Es un poco la parte de sus emociones, de su vida, de su habilidad que se plasma en cada uno de los trabajos que ustedes hacen? Sí, en efecto. Nosotros lo que plasmamos en ella son muchos sentimientos y contagiamos sentimientos y emociones a la gente. Yo siempre he dicho que nosotros a veces cerramos el círculo con un compromiso con un aro de matrimonio. Entonces estamos con eso sumiendo la responsabilidad de un compromiso permanente y inminente que es. Es decir, más allá del metal que es valioso, es la simbología que tiene el joyero en esa unidad. Qué interesante. Luego vienen los otros aspectos que son identitarios de los pueblos. Acá en nuestro taller elaboramos piezas que representan al Ecuador, que representan a Cuenca, que tienen identidad. Y con ella también se va parte de nuestros conocimientos implícitos en una pieza de joyería, en una creación, se va a la esencia de un artesano. La joyería artesanal es una actividad tradicional en Cuenca. Desde tiempos remotos, las hábiles manos de nuestros artesanos han mostrado gran destreza a la hora de crear, a partir de nobles metales. José Vélez se dedica a este oficio desde hace algunas décadas y reconoce que la joyería era un trabajo rentable. Muy bueno antes. Qué más que no. Era muy buena antes la joyería. Era muy bueno. Después se mantenía, se tomaba su hogar, tenía su familia, se salía adelante. Era muy bueno. Pero hace unos, unos cinco años atrás se quedó mal allá en la joyería. Poco a poco se terminamos. Ahorita peor. Con herramientas bastante sencillas y habilitándose con sus manos y creatividad, los joyeros artesanales buscan la mejor manera de innovar constantemente. Hoy en día, cuando el oro ha sido desplazado por alternativas más económicas y lo que manda es el diseño, ellos procuran mantener su producto vigente en un mercado golpeado por varios factores. Yo le digo desde que hubo, que hubo eso, las torres gemelas, desde ahí se bajó totalmente la joyería. Y nos afectó bastante a nosotros. Mejor hechos los joyeros, no sé. A mí, por supuesto, me afectó bastante. Porque yo siempre mandaba así, así, mandaba joyitas de hechas, todo eso, mandaba para allá. Yo mandaba así, porque ya mis clientes, pero ahorita ya no tengo cuál mandar. Se acabó eso. Porque ahorita hecha joya brasileña, joyas vine de Argentina, joya de China. Tenía que sacar joyas de China acá. Por eso nos acaba a nosotros. Y ahora son unas joyas que son bambalinas. Que eso vende, creo, a dos cincuenta, tres dólares al par. Nos gusta cogiendo a nosotros. Y son bonitas cosas, son peros, son bambalinas. No vale nada. Desde ahí los joyeros, nosotros quiero acceder a los que somos los joyeros. Osvaldo Pintado opina igual y se aferra a esta tradición, porque ama la orfebrería, porque no olvida que esta le permitió formar a sus hijos, porque el dominio de las técnicas le convierten en un creador y no hay nada más noble que crear. En realidad es que de esto vivo. Antes eran los tiempos muy buenos de la joyería, pero después fue decayendo poco a poco. Por la crisis sí, es en menos cantidad, prácticamente diría tal vez un 50%. Un trabajo de paciencia, pulso firme, visión aguda y sobre todo pasión. Características que se adquieren con el tiempo y el trabajo. Indispensables cada una de ellas para materializar objetos, joyas, íconos, sueños. ¿Qué es esto de un taller vivo? ¿En qué se basa fundamentalmente el concepto de taller vivo? Bueno, un taller vivo es un espacio en el cual la persona que ingresa, a más de ver el artículo finalizado, puede interactuar con los procesos de construcción, puede ver, manipular alguna herramienta y puede conversar directamente con el artesano. Es decir, es el valor agregado que permite sensibilizar al cliente de que lo que se está llevando, detrás de ello hay una gran tradición, hay un gran esfuerzo, hay un gran conocimiento, que es diferente solamente llegar a la vitrina, ver el objeto y llevárselo. Entonces, es una parte sumamente importante de sensibilización a los clientes para que ellos puedan observar cuán profundo es el oficio artesanal de la joyería. Con el paso del tiempo, los materiales seguirán siendo los mismos, pero la forma como se trabajan han cambiado. Ahora hay máquinas que pueden suplir la mano de un joyero, se puede hacer esto, pero ustedes entienden que siguen manteniendo ciertos procesos como siempre se los hacía desde hace muchos años atrás. Sí, bueno, la técnica artesanal en esencia no ha cambiado. Se ha modernizado y se ha adaptado a las nuevas tecnologías. En efecto, hoy en día hay máquinas que pueden suplir la mano de obra en su diversidad, pero la máquina siempre va a terminar siendo un producto frío, perfecto como una máquina. El producto artesanal no es perfecto. Adolece de todas las imperfecciones que el ser humano es, por eso es que es mucho más especial que un hombre. ¿Ningún trabajo se parece a otro? No, es porque por más que sea la misma pieza de elaboración, siempre va a haber alguna cosa que lo diferencie, porque no somos máquinas, no estamos elaboradas nosotros, no estamos para hacer algo perfecto. ¿Los modelos se repiten? No siempre, más bien los modelos van siendo cambiantes. Hay modelos que sí son, digamos, como los anillos de grado que se permanecen, que tienen mucha tradición, pero se van modernizando. Es decir, el concepto no ha perdido, pero la forma posiblemente, el peso sí ha variado por el precio del metal. Más información para ustedes, amigos televidentes. La creación de joyas con técnicas artesanales es parte de la tradición de orfebres que hicieron de Cuenca una ciudad de joyería. El martilleo sobre las láminas de plata, el eco de los motores de perforación y el soplido de las soldadoras aún se mantiene a pesar de los avances tecnológicos. Veamos. Cuéntanos cuál es el trabajo que usted está haciendo actualmente. ¿Qué es lo que está preparando? Bueno, ahora usted está preparando una chapa para recocer, para hacer un anillo cuadrado, semirredondo. Y ahí tenemos muchas piecitas que se hacen flores, se hacen facetas, se hacen para poner piedras, se bisela. Entonces, hay una infinidad de cosas que se puede hacer. Se trabaja en oro y en plata, ¿verdad? En oro y en plata se trabaja en el taller. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más maleable para el trabajo? Los dos materiales son más maleables. El oro es por el costo, que muy pocas personas lo adquieren. Ahora se adquiere más la plata por la diversidad y el costo es muy bajo a lo que es el oro. Estamos hablando que un anillo que vale 100 dólares en oro, en plata, valdría unos 30, 40 dólares. Entonces, es una diferencia enorme. Bastante, ¿no? ¿Qué es, cuáles son las herramientas que usted tiene en este subanco de trabajo? Bueno, primeramente para un taller de joyería se necesita un cajón de joyero. Este es un cajón de joyero, es la tercera mano del maestro. Y hay otras herramientas que complementan, por ejemplo, hay tres tenacillas de tipo de herramientas que necesitamos. Una tenacilla de boca plana, una tenacilla de plana de punta y una tenacilla de punta redonda fina. Y así hay implementos como esta pinza de presión, que sirve para agarrar unos palillos para poder soldar, o postes que lo llamamos para que introdujen oreja y después se pone una presión. Tenemos también, bueno, hace años se utilizaba este taladro de mano, que se trabajaba antes que haya motores a electricidad. Entonces, uno cogía una agujita de las abuelitas o de la mamá, entonces se ponía a trabajar y hacer los orificios para después calar. Una vez hecho esto, entonces procedía a calar. ¿Sigue usando ese taladro? Seguimos usando cuando se va la luz. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos el taladro eléctrico o el taladro de mano. Entonces, este aquí ya tenemos puesto una aguja en la cual va un pedal acá, entonces ya damos y esto introduce. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que esto acelere el trabajo. Pero en un taller artesanal debe haber poca maquinaria, porque estamos hablando que estamos trabajando a mano. Todo es a mano. Nada se puede hacer con máquina aquí en este taller. A salvo que sean piezas que necesitemos hacer laboriosas, se manda a las máquinas. De no, imposible que usemos maquinaria aquí en el taller. Ya. Bien, tenemos también el fuego. El fuego es un aliado fundamental en el trabajo. Sí, el fuego es básicamente un soplete. Tenemos aquí un, no sé si lo pueden alcanzar a ver, es un fuelle. Le denominamos un sapito. ¿Por qué le decimos sapito? Porque brinca como un sapito. Entonces, esto le da aire y sale el aire a un tanque de gasolina con una combustión y sale al soplete. El cual usamos, ahora usamos fosforeros. Más antes usaba mecheros, entonces ahí está el fuego. Muy bien. Esto regula para poder hacer piezas grandes o piezas pequeñas para poder soldar. Sin esto no podríamos hacerlo. Entonces, más antes los antiguos, los asesores a nosotros, más los anteriores a nosotros usaban el mismo soplete, pero le hacían con la boca el aire para que salga. Soplaban, entonces se daban así. Entonces, eso se llamaba la chumalera. La chumalera. Entonces, de ahí, todo eso ha ido cambiando, evolucionando, evolucionando, evolucionando. Ahora hay mucho más cosas más modernas, como hay el soplete a gas, el soplete con oxígeno y gas. Entonces, hay infinidad de cosas. Ustedes mantienen prácticamente los mismos procedimientos que le enseñaron sus padres, sus abuelos, no sé. Sí, bueno, yo aprendí, y bueno, yo soy de la Tacunga. Yo vine en el año 80 y en el año 83 aprendí de un maestro. Y así he ido evolucionando. No, yo aprendí aquí en Cuenca. Aquí en Cuenca. Entonces, de ahí he ido evolucionando, me gustó este oficio. ¿A qué edad pasó eso? Yo más o menos tendría unos 14 años. Ya. Entonces, ahí empecé a trabajar. Primero empecé a trabajar haciendo unas trencitas de cholas que le llamaban hace años, en el 83, 84, 85, que era en auge. Ya. Entonces, se trabajaba por montones, que le decíamos nosotros. No se trabajaba un anillo o un par de aretas, sino se trabajaba por docenas o por cientos. Entonces, del 83 para acá, ahora se trabaja tres pares, un par de aretas, un anillo. Muy pocos. Muy pocos. Y no siempre en oro. No siempre en oro. Son muy pocas las personas que vienen por el oro. El trabajo que usted está haciendo ahora, que nos estaba mostrando desde el principio, ¿qué tiempo más o menos le toma en elaborar esa pieza? Una pieza elaborada a mano demora, dependiendo la dificultad del modelo. Claro. Hay piezas que se puede demorar un día, como hay piezas que se demoran dos, tres días, inclusive hasta un mes, porque la elaboración es bastante. Por ejemplo, si hacemos un juego, un collar, una pulsera, un anillo y un par de aretas, entonces eso nos va a tomar un mes de trabajo. Vea usted. Estaba elaborando usted un anillo. Sí, estoy yendo a elaborar, entonces, más antes usábamos compás para poder señalar aquí una figura, un redondo. Ahora sí usa plantillas para poder acelerar, entonces, las medidas, pero son las medidas exactas que se necesitan. Entonces, ahorita, como ustedes vieron, yo ya le taladré, entonces ahora voy a proceder a calar. Entonces, el calar es, se usa un marquetero con una sierra que le dominamos, una sierra de tres ceros. Entonces, esto lo incrustamos en el agujero que hicimos para poder calar. Entonces, como... Ay, se rompió la sierra. Son sierras muy finas, entonces hay que estar... Claro, y es parte del trabajo, ¿no? Es parte del trabajo de la vida... Que se rompe... De la vida diaria del maestro. ¿Usted tiene familias, hijos que sean interesados en este trabajo? Bueno, yo sí tengo mis hijos que saben trabajar, pero lastimosamente nosotros, los mismos artesanos, hemos hecho de caer el oficio, haciéndoles a nuestros hijos estudiar otras profesiones. Nosotros procuramos que los clientes que lleguen a Cuenca se lleven un producto con mucha identidad. En este caso, hemos recuperado diseños de la Cuencanidad, ¿no? Estas cruces que están sobre las casas, esas que se las pone en el enteche. Entonces, les hemos querido llevar a la joyería, a la plata. Entonces, tenemos acá una bella cruz que se las conoce como Cuencanitas. Estas muy conocidas del barrio de las herrerías, de nuestros herreros, de nuestros artesanos, que las tenemos como recuerdos. Algo que es un ícono de la Cuencanidad es la Catedral de Cuenca. Entonces, hemos ejecutado o realizado una colección de noches cuencanas. Así como noches cuencanas tenemos con la Vaca Loca, tenemos también a la Floristera, a la Chola Cuencana. Siempre tenemos este tipo de souvenirs, de joyas, para que los clientes, los turistas puedan disfrutar y tener en su recuerdo lo que es Cuenca. Estas son en plata, ¿verdad? Estas son en plata, sí. Acá hay una combinación de un modelo que era muy tradicional. Acá tenemos, ¿no es cierto?, los pensamientos, que era el modelo tradicional que utilizaba la Chola Cuencana con las perlas grandes, el pensamiento y el pajarito. Acá lo que hemos hecho es atraer la parte del pensamiento y estilizarlo con algo que es muy nuestro también en el Ecuador, que es el espóndilus. Es una concha espóndilus que va combinada con plata y oro, que es ya más conceptual, más moderna de acá. Vean ustedes estas piezas tan bonitas, ¿no? Y también tenemos ya lo que es el tema de la creación, sí. Mucha creación, una joyería muy contemporánea, moderna, que utiliza otro tipo de materiales alternativos que ya no son solamente el oro y la plata. Entonces, acá tenemos una combinación de bronce con cobre, oro y plata. Esto nos permite a nosotros crear mucho, expandirlo al público, el recurso, con un cuarzo rosado que es muy bien. Entonces, tenemos, por suerte en Cuenca, mucha creación, artesanos que hacen mucha joyería. Está ligado al tema de la tradición, al tema del diseño. También hay joyería que está innovándose y la tecnología también es muy importante. Tenemos impresoras que al tiempo van a llegar, impresoras que van a tener ya joyas completamente elaboradas. ¿Cómo hace, Fausto, que esto no se pierda? Que no sean las últimas generaciones de joyeros que trabajen en este tipo de piezas. Que haya más gente motivada en poder hacer este tipo de obras. Sí, yo creo que la transmisión de los saberes son importantes. Hoy hay que felicitar el gremio de joyeros. El gremio de joyeros está generando un curso de formación para chicos. Yo creo que esas son las partes que serían importantes promover estos cursos de formación. Y lo otro que sería que haya esta protección a la elaboración del producto local, a los artesanos locales. Y recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es. Recuerda, RTS está más cerca de ti. Gracias amigos televidentes por acompañarnos en esta emisión informativa. Que descansen, feliz fin de semana. Dios los bendiga. Chao.